Un fin de semana para aprender todos los secretos del trail. En Castejón de Monegros se ofrecen cursos de off-road para que moteros de todos los niveles puedan desenvolverse con destreza en la carretera. Normalmente el curso enseña primero a coger seguridad, entonces practicar los viajes en ruta off-road con seguridad para que no pueda pasar nada malo. Y enseñamos también a solucionar pequeños problemas, por ejemplo un viaje de aventura en lugares remotos, enseñamos cómo reparar un pequeño pinchazo. Y todo esto luego se lleva para practicar en el campo, entonces aprenden a conducir la moto en situaciones reales. Antes de arrancar la moto deben escuchar algunos consejos básicos. Primero una equipación adecuada, más que nada las botas porque las botas son muy importantes. Una caída estúpida te puede crear lesiones importantes, entonces una equipación que te proteja bien. Y luego empezar poco a poco. Luego una vez que han terminado el curso, seguir practicando. Y llega el momento de pasar a la acción. Primero entre estos conos. Para luego poder emplearse a fondo en las rutas que ofrece el entorno de Monegros. Normalmente lo que hacemos es una parte de curso en el campo de fútbol donde la situación es más segura y menos difícil. Entonces practicamos las cosas básicas aquí en el campo y luego hacemos una parte para aplicar todo lo que aprendimos en los conos fuera, por caminos. Y añadimos también una ruta para aprovechar de lo que es el entorno de lo que ofrece Castejón de Monegros. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos un montón de pistas. Tenemos el desierto de los Monegros. Es grandísimo. Hay mogollón de parajes por ver, roderas, hay mucho peligro también. Pero bueno, para eso estamos. El sitio, no, es fantástico. Es como una western, ¿no? Una película, ¿no? Estos cursos tienen un impacto importante en la localidad, ya que atraen a moteros de toda la geografía. Soy inglés, pero vivo en Barcelona o cerca de Barcelona. Y me voy aquí por una experiencia diferente y me disfruto mucho, mucho. Conocíamos la empresa que era bastante reconocida en el mundo del trail y bueno, venimos desde Madrid, desde Guadalajara. Cada vez que montamos un evento intentamos de trabajar con los que es el hostal local y mover un poco la economía de una zona que es un poco lejana, ¿no? De lo que es la ruta clásica turística, ¿no? Entonces intentamos en nuestro pequeño granito de arena de ayudar todos los amigos que viven aquí también. Una actividad que en tiempos difíciles permite acelerar la economía de Castejón de Monegros.